¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, puticiervos? Soy SergenSegaSonic Y bienvenidos hoy a un nuevo mod de Sonic Generations Aquí presente... Me han dicho en la página de Facebook que han preguntado por el nombre de este mod Y ahora ya lo veis en el título del vídeo, justo abajo o arriba The Amazing Spider Hawk No es The Amazing Spider Sonic ni nada así Pero bueno, Real Luis, espero que te haya quedado clara la duda Y nada, vamos a jugar ¿En qué consiste este mod? Pues nada, nos han puesto a... ¡Uh! ¿Qué pasada? Eso ha molado A Sonic como Spider-Man Tanto la versión clásica como... ¿Vale? La versión clásica Como la moderna Y al parecer... Tenemos los audios en inglés de Spider-Man Lo cual me encanta Y tenemos una nueva habilidad que es, bueno, es agacharse Pero haciendo bolita, lo cual me resulta más adorable y más lógico tratándose de Sonic Y nada, chicos He estado buscando... Recuerdo que me pidieron a Eggman para City Escape Aquí la tenemos Pero me he estado buscando el mod ya un par de días Y no encuentro el mod para descargarlo La verdad es que tenía ganas de probarlo Pero no he podido Pero bueno, seguiré buscando Si... Si el... Bueno Si encontráis el mod Decidme Dónde lo puedo encontrar Y yo lo bajo ¿Y en qué consiste esto? Mira, os voy Esperad un momento, ¿vale? Porque... A ver... Vale Sí, mejor me quedo aquí Nuestro enemigo es Shadow Se ha convertido en Venom ¿Vale? Y tiene los audios de Venom Y nada Ya sabéis que el otro día jugábamos con Shadow Bueno, con Sonic vs Sonic Boom Pero... Quiero probar un poquito más A Sonic Transformado en Speedy Y la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo Y os dejo la música de la película de The Amazing Spider-Man 2 El poder de Electro De hecho es el tema de Electro Que suena en un momento de la película Que si no lo habéis ido a ver Os la recomiendo 100% La verdad está cargada de acción Emoción y... Sobre todo una perfecta banda sonora Y por no decir Por no decir Que Electro es el señor Dubstep Al cual... Bueno La música que estaréis oyendo ahora Bueno, vamos a ver Vale, sí Se nota que es Venom Vale Y luego Tendremos a Silver convertido En el Duende Verde Pero no será el Duende Verde De The Amazing Spider-Man No os preocupéis Es la misma paleta de colores Que tiene En los antiguos Spider-Man Joder, coño Me dan miedo los sonidos que hace Venom Tenemos una aura de color De estas raras ¡Woo! Me gusta tener los audios De Spider-Man con Sonic La verdad es que... Le pegan, la verdad Joder, coño Que miedo da Venom A ver Esta es una batalla muy cortita Es un mod La verdad, chicos Bastante corto Porque voy a hacer No voy a probar nada Como en el de Sonic Boom Así que... Acabemos con esto Hora de usar Nuestro potentamiento Y matar a Venom Vamos a quitarle El simbionte De la cara Podrían cambiar esto Por lo menos Pero bueno ¡Woo! Creo que también Hacemos piruetas diferentes Al impactar con el enemigo Porque me he dado cuenta Ahora antes Al impactar Contra El señorito aquí Venom Que Shadow Pero bueno Hago esto rápido Porque no quiero cansaros Creo que lo que más interesa Es el duende O sea, Silver Y nada Ya hemos matado a Venom Que De espaldas La verdad Me recuerda bastante a Méfiles Por los pelos así blancos Grises Y bueno Primera fase de Méfiles Vale Pues nada Tenemos una S ¿Qué cosa? Un minuto y diecinueve Y veis Hace posturas diferentes Hace combos diferentes Y... Ole Vale Ya está Sonic Ya puedes quedar Joder Que sigue Que sigue Vale No acaba Mola la verdad Eso Pero En fin Vamos a ir a por Silver La gente se está preguntando Yo creo que te habías pasado juego Sí Lo tuve que borrar el juego Para decirme una cosa Por eso están aquí cachos en blanco Y ahí tenemos al señor duende Que también pondré El tema del duende De la película La verdad Me encanta La acción que tiene esa música Vemos que Silver ahora Parece un Grinch De esos Pero No sé Tengo ganas de probarlo Así que Vamos a la fase principal Tampoco me quiero complicar Mucho la vida con Silver O con el duende verde The Green Goblin Vale Y empieza tirando los coches Aunque bueno La cosa sería que tuviera Una ¿Cómo se dice? Un aerodeslizador En las piernas Pero en fin Da igual No pasa nada Vamos a simular que lo tiene Vale Uno por aquí Vale Ese grito es del duende No acordaba que voz tenía el duende La verdad chicos Es que si me preguntáis por cosas de Marvel Que sean de Spiderman Porque yo no he seguido otra saga de Marvel Que no sea Spiderman De pequeño Así que lo siento No puedo aportar mucha cosa más Vale Vamos a ver Una Dos Tres Y SEGA O sea Marvel Vale Stan Lee Bla 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 Madre mía La de hostia es que se lleva Aquí el señor Sonic Spider-Fuck Vale Tiene la misma mala leche Que el duende La verdad Es que Silver Me parece Joder que no veo nada Con tanto coche Ah no Mierda Puto Vale Vale Una Dos Tres Marvel Nos estaremos dejando la cara Bonita Porque Con tanta hostia Que nos estamos dando El efecto que tiene La bola de Sonic Me encanta Coño Tengo que guardar turbo Coño Vale Vale Hola amigo Ñaga Oh Es la postura de Sonic En Drinkard Venga Comame unos coches La 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 Oh Dios Oh Dios mío Vale Una nevera Esto que es Una nevera Así Toma Esa duende Oh Dios mío Que gore Oh Dios Lo hemos matado Vale Dios mío Oh Dios mío Bueno pues Creo que esto es todo Lo que trae el mod Sé que creo que Eggman tiene una paleta Diferente Pero como no me he pasado Eggman todavía No tengo ninguna prisa La verdad Me da un poco de palo Ya que me he pasado Este juego como unas Siete veces Podemos ver Creo que Spidey Señor Spidey Hablando En O sea Con el traje Y las escenas Aquí lo veis Hablando con Tails Os preguntaréis Por qué tengo el juego En inglés Pero es que En castellano Este doblaje No me gustó En Sonic Lost World Mejoro muchísimo La verdad Pero En fin Aunque la voz de Roger KekSmith No me convence mucho Pero en fin Eh Si Y ahora Mira Ya que estamos aquí Para que veáis Nuestro erizo Convertido en una araña La verdad Está muy guapo El diseño Podría ponerse un poquito Mejor Creo yo Pero en fin Sonic Generations Tampoco se le puede pedir mucho ¿Qué más? Tails sigue igual Nagle igual Y me lo mismo Shadow transformado en Venom La verdad Es que Si lo pongo de espaldas Es que veo a Mephiles Tío Está bastante bien Le veis aquí la boca Y tenemos a Silver Como el duende verde Está bastante bien La verdad Aunque por lo menos La frente de marihuana No se la han puesto de color verde Si no ya sería la caña Ay dios No veis si es que me faltan personajes Falta Eggman Lo que no entiendo Es por qué no han editado A Metal Sonic Podría haberse convertido En Electro perfectamente Pero en fin Pues nada chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Así que Sgt.Segasonic se despide Hasta pronto Pues eso ¿No?